Música Bienvenidos y gracias por venir a este grupo Focal. Lo que queremos nosotros es conocer qué opinan ustedes sobre el tema de la salud mental. Fue algo, una experiencia completamente nueva para mí. Un miedo que creo que yo dejé es el expresarme de forma libre. Es algo que me suele asustar con otras personas. El miedo a lo que la otra persona puede decir. Me cuenta a veces relacionarme con las personas, me da miedo. Gracias a estos dos años de pandemia todos estamos muy afectados, dañados, por decirlo así. Salud mental, física, emocional. Siempre hay etapas en las que necesitas, necesitas ayuda cuando no puedes lidiar ni contigo mismo. Yo tenía un poco al principio de nerviosismo porque qué pensaran de mí, si es que hablo bien, si me expreso bien. Pero después me di cuenta que todos hablan de diferente manera, se expresan diferente. Entonces me sentía parte del grupo. Antes de la pandemia yo era muy social y convivía con todos. Pero miro la cuarentena y me volví un poco más tímido y callado en las clases virtuales. Y en la pandemia también. Yo me sentí triste al regalar a nuestro perro una tía. Me sentí como, no sé, muy encerrado. No me sentía como libre, lo pudiera decir así. Una persona de tu edad, tú sabes que te va a comprender. Porque yo sé que todas las adolescentes solemos pasar situaciones como las que topamos. Sí, nosotros podemos ser, como decirlo, la generación de que está. Pero no es la razón. Se nos enseña que un adulto siempre tiene la razón. Piensan que no tenemos preocupaciones, que no tenemos estrés, no tenemos derecho a sufrir un poco. Y si los padres no van moviendo eso desde que somos pequeños, no se genera un vínculo de confianza cuando somos grandes. Me gusta como escuchar a los demás. No estoy solo, digamos. Creo que el ponerse en zapatos de las otras personas ayuda a dar una realidad distinta y darte cuenta de cosas que ignorabas por alguna razón. Bueno, ahora ya que detornamos ya soy más sociable. Ya he conversado con todo el grado prácticamente. El saber expresar lo que sentimos es la clara forma de poder sentirse bien por un momento. Tal vez también es algo de hablar contigo mismo, hablar con tu mente, hablar con tu corazón, hablar con tu cuerpo. Porque siento que, o sea, teniendo días malos también aprendemos a superarlos. Siento que aprendí demasiado nuevos puntos de vista, nuevas ideas, nuevos conceptos, que sé que me van a ayudar en mi vida diaria. Creo que estoy en una época de mi vida en donde es un poco de confusión, no sé a qué pertenezco. Entonces creo que sí me sirvió. Gracias.